Miércoles 3 de noviembre de 2021. Aquí comienza la primera edición de Info 3. Info 3 de noviembre de 2021. Caluroso, con cielo nuboso, aquí en Capital Departamental. Vemos imágenes en vivo ahora desde Avenida Lecouder, Lecouder y Rincón. Y el movimiento en nuestra ciudad también vamos a ver imágenes, obviamente como todos los días, desde la Torre de Artigas Televisión, Canal 3 y alguna que otra nube bastante cargada de agua. Como dije, 25 grados de temperatura. Comenzamos a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en el mediodía. En los últimos días se vienen dando una serie de hurtos y destrozos en centros de enseñanza primaria en nuestra ciudad. El último caso se dio en la Escuela Número 79 de Barrio Progreso. En este centro se constataron múltiples daños en vidrios y ventanas del local. El inspector departamental de primaria, maestro Marcelo Alvariza, dijo que son lamentables estos hechos que se dan en centros educativos y que en muchos casos no se presentan hurtos, pero sí muchos destrozos. Y resaltó que se debe trabajar en conjunto con diferentes instituciones del medio para colocar cámaras y realizar más controles por parte de la policía y de los vecinos. En otro tema, el inspector de primaria informó que esta tarde estarán concurriendo a la Escuela Número 46 de Rincón de Pacheco, donde habrá una reunión con las familias que tienen hijos que están afuera del sistema educativo para plantear y buscar soluciones a que vuelvan a estudiar. Sí, como siempre, el vandalismo de la propia gente de la zona, digamos, nos complica eso. Lo que sí hemos notado que felizmente cada vez son menos, ¿no? Con respecto a años anteriores, por lo menos lo que sucedía en la Escuela 68, ahora se ha controlado, bueno, ahora le tocó a la Escuela 79. Pero además, digo, es vandalización, ni siquiera hurta, no hay nada para hurtar. La escuela nuestra tiene las cosas necesarias para el día a día del trabajo con los chiquilines. La otra vez tuvimos un problema con la Escuela 65, ahora le tocó a la 79, y sí. Y yo tengo que agradecer a la Jefatura de Policía, a todo el Ministerio del Interior, que enseguida se ponen a trabajar y dan con los responsables. Pero, repito, esta vandalización no nos lleva a ningún lado. Vandalizar una escuela pública es como vandalizar la propia casa de cada uno de los alumnos, porque tiene un pedacito de corazón de cada uno. Como en este caso, bueno, rompieron ventanas y puertas, y no se llevaron casi nada. Es lo que les decía, digo, o sea, no hay nada para llevarse, porque las cosas, los elementos, por ejemplo, están muy bien guardados en la mayor parte de las escuelas, los de más valor, y los comestibles son del día a día, o sea que hay poco elemento para hurtar. Yo creo que aquí tenemos que trabajar entre toda la sociedad, toda la comunidad, para tratar de evitar estos desmanes, ¿no? Porque no le hace bien a nadie, a nadie le hace bien este tipo de situaciones. En algunos casos son, bueno, personas del barrio mismo, del entorno de la escuela, que están siempre, bueno, para estragar. ¿Sería lo ideal colocar cámaras o más recorrido policial? ¿Cuál sería su opinión para, bueno, poder terminar un poco con este tema? Yo creo que todas las medidas de prevención son buenas, ¿no? Las que tú dijiste, pensando en lo que es justamente eso, las medidas preventivas, el tema cámaras es fundamental, y por supuesto que el recorrido policial, que aparte me consta que lo hacen, ¿no? Capaz que reforzarlo un poquito, tratar de entre todos, pero aparte los mismos vecinos, si sienten ruidos, si ven algunos movimientos extraños, que llamen a 911, o sea, tratar de cuidarnos entre todos, ¿verdad? La institución pública justamente es pública, es de todos, nos pertenece a cada uno de nosotros. A las 14.30 vamos a estar con integrantes de la Comisión Descentralizada de Artigas, en la zona de Catalán, en la Escuela 46 de Ricote Pacheco, porque vamos a tener una reunión con vecinos de la zona, sobre todo con los familiares de los niños que están fuera del sistema, que hay alrededor de 20 chicos de toda esa zona ahí, de esa amplia zona del departamento, que están fuera de Educación Media, y bueno, vamos a ir a escucharlos y a proponerles algunas alternativas para que estos chiquitos puedan estar anotados y que puedan concurrir a un Centro Educativo de Educación Media. Así que hoy a las 14.30 vamos a estar por la zona del Catalán. Continuamos en el ámbito educativo. La directora de la Escuela de Educación Artística número 80, maestra Elisa Besoli, informó que está realizando las prescripciones para el año 2022. Invitó a todos los niños que quieran formar parte de este Centro Educativo y allí tendrán de forma gratuita varias disciplinas dentro de lo artístico a elección. La directora agregó que este año 2021, a pesar de muchas veces de virtualidad, la evaluación fue positiva. Sí, el año ya está culminando, ¿verdad? Ya este mes tenemos planificado hacer la elección de abanderado de la escuela, que es una actividad que se realiza en todas las escuelas públicas del país. Y estamos sí tomando las preinscripciones para el año que viene. Todo el padre que desee inscribir a su hijo no se va a ir con las manos vacías en el mes de noviembre. Ya podemos hacer una preinscripción y garantizar el lugar aquí en la escuela. Claro. Son varias las maneras que hay de participar dentro de la institución, diferentes temas de la música, artístico, hay diferentes áreas, ¿no? Exacto. Hay mucha gente aún en la ciudad de Artigas que no conoce la escuela. La escuela 80 está situada en calle Garzón, esquina Garibaldi. Es una escuela pública, es gratuita y se trabaja con diferentes disciplinas dentro de lo artístico. Tenemos expresión por la voz, instrumento, donde estamos trabajando con piano, flauta y guitarra, teatro, expresión corporal, artes visuales. Y está pensado para niños en edad preescolar de 5 a 11 años. Así que los invitamos a acercarse a Garzón 698 por informaciones. Y la verdad que es una propuesta fantástica para los niños y que es algo gratuito que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué documentación tienen que presentar? Es la misma documentación que se pide en las escuelas comunes. La fotocopia de cédula del niño, del carnet de salud del niño, de la niña y también el carnet de vacunas. ¿Evaluación positiva entonces este año para el centro? Sí, un año difícil, ¿no? Por todo lo relacionado a la pandemia. Pero estamos finalizando contentos con muchas actividades que se dieron. Después de prácticamente dos años de no poder integrar a los padres, pudimos realizar una exitosa muestra artística en el mes pasado, el día 16. Sí, y la valoración es positiva, ¿verdad? Invitamos a la población, a los padres, que se acerquen para tomar conocimiento de las propuestas que tiene la escuela. El presidente de Armas, Juan Vicudo, brindó detalles de las actividades que viene realizando la asociación en nuestro medio. Agregó que están terminando los arreglos en el salón de fiestas, para de esa manera dejarlo a disposición de socios para que puedan realizar actividades allí. También quedará habilitada la zona de recreación con muchos beneficios para socios y no socios. La cuota social es muy económica y la idea es que puedan disfrutar de sus instalaciones en familia. Lo que estamos trabajando normalmente y lo que proyectamos para, en breve, es habilitar el salón. Una vez que terminamos con las modificaciones de refacción que se están haciendo en pintura y todo el mantenimiento que corresponde, para adecuarlo y dejarlo en condiciones para ofrecer a nuestra masa de asociado. Por otro lado, estamos con la zona de recreación también, continuando con las obras. Y para el mes de diciembre tenemos previsto habilitar la zona para que los socios y su familia usufruten de un lugar para el esparcimiento, cual fue el objetivo que lo hemos trazado. Para este, en esta ocasión, para la zona de recreación, les informamos a la masa de asociados que vamos a solicitar el carné de usuario para el ingreso a la zona de recreación. Quiere decir que todo aquel que es socio de arma, a los que no son socios de arma y que pretendan ir a la zona de recreación, que pasen por nuestras oficinas, que les vamos a informar correctamente y les vamos a hacer el carné de usuario. O sea que todo aquel que pretenda usar la zona de recreación en el verano, que cruce por acá, por nuestras oficinas, que con mucho gusto les vamos a informar y les vamos a hacer el carné de usuario de la zona de recreación. Para hacerse socio, bueno, ¿cuánto es la cuota mensual? ¿Cómo trabajan para un plan para la familia? Bien, no, en este caso no vamos a cobrar cuota social aparte, es la misma cuota social de todos los socios. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que todo que pretenda ir a la zona de recreación, que nosotros tengamos un registro de quiénes son. Vamos a hacer el carné, él va a pagar una entrada. El costo del carné para el socio de arma va a ser 100 pesos y para los que no son socios de arma va a ser 200 pesos y van a pagar por una vez sola. Luego va a ser la entrada a la zona de recreación, el socio va a pagar 50 pesos y el que no es socio va a pagar 100 pesos. Después tiene la churrasquera, que cada una tiene un costo, si lo va a usar por la parrilla, y tenemos una parrilla amplia que va a ser con un cobertizo, que se va a ofrecer para hacer reuniones, algún cumpleaños, alguna reunión que tenga para una cantidad determinada de personas, que también tiene un costo diferente. Es importante aclarar que se solicita el carné de socio, no es de socio, es un carné de usuario de la zona de recreación que es aparte de lo que es la institución. Muy bien, es momento ahora de conocer la cotización de la moneda. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Comenzamos con el dólar que cotiza en alza a la compra 4305, a la venta 4525. El euro también en alza a la compra 4865, a la venta 5389. El real en baja a la compra 723, a la venta 923. Cerramos con el peso argentino estable a la compra 007, a la venta 047. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información aquí en Info 3 Primer Edición. ¡Gracias!